Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! ¿Es beneficiosa o no la reelección de alcaldes y gobernadores? Vamos a conversarlo con Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista. Doctor Rospigliosi, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Buenos días. Muy bien. La reelección de alcaldes y gobernadores, si tuviéramos que calificarla rápidamente, ¿es beneficiosa o no para el país en una coyuntura en la que todavía se encuentran muchísimos casos de corrupción de este tipo de autoridades en investigación? Sí, coincido contigo. Mira, se prohibió la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales justamente por eso, por la corrupción. Si bien es cierto la tasa de reelección es de 24% aproximadamente, es baja, pero es. Los casos más grandes de corrupción en el Perú fueron de autoridades por su reelección. El caso Ancash, con la centralita, el caso Tumbes, el caso Cerro de Pasco, etcétera, etcétera. Pero además hemos tenido alcaldes, pienso, 25 años en el cargo. ¿Recordará usted Chorrillos? Sí, claro. No solamente era el alcalde, sino cual dinastía monárquica. Luego los hijos postulaban y me pregunto, ¿No hay otros vecinos ilustrados en la jurisdicción para reemplazarlos? Claro que sí. Un principio de la democracia es la alternancia en el poder. Y creo que eso es muy relevante. Mire, la prohibición actual no limita que un buen alcalde distrital luego postule a ser alcalde provincial, y luego gobernador regional y luego candidato a la presidencia de la República. Hacer una línea de carrera. Eso no está prohibido actualmente. Lo que está prohibido es que en el mismo cargo se reelijan de manera indefinida. Una gran diferencia. Un congresista maneja su remuneración como dinero público, su remuneración. Un alcalde, un gobernador regional o un presidente de la República maneja un pliego presupuestal. Sí, claro. Millones de soles que podrían ser bien o mal utilizados. Por ejemplo, para un proselitismo político personal. Es por eso que se prohibió esto. La reelección inmediata. Para no usar el presupuesto público como financiamiento de campaña personal. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué dicen los defensores de la reelección inmediata? Déjalo al pobre alcalde, gobernador. Está aprendiendo a gobernar. Bueno, si está aprendiendo a gobernar, es un irresponsable que postuló cuando no debió serlo. ¿Recuerda usted el caso del expresidente Castillo? Sí, claro. Cuando dijo a los medios de comunicación sin ningún rubor que él no estaba preparado para gobernar. Entonces, ¿para qué postuló? Mire usted. Pero hay otro argumento un poco de mayor peso, doctor Rospiliosi. Muy buenos días. El derecho de los ciudadanos de elegir. De elegir, sí. Le decía que hay otro argumento que podría tener un poco, que permite llevar un poco más a la reflexión. ¿Y dónde queda el derecho de los ciudadanos a que puedan elegir? ¿Verdad? Con su libre conciencia, a la autoridad que ellos, a la persona que ellos consideran que debería liderar su jurisdicción. Eso sigue vigente porque el soberano es el pueblo, es el vecino. Y él es el que elige cada cuatro años al alcalde o al gobernador regional. Y si es un buen alcalde o gobernador regional, lo primero dándole el voto para otro cargo de elección popular. Pero no necesariamente para el mismo. Por el riesgo de que use el presupuesto público, pero un beneficio personal. Mire, los que dicen que déjalo aprender en el cargo, es como un piloto de avión. El país está dentro del avión. ¿Vamos a poner un aprendiz de piloto de avión? Eso no es así. El cargo de alcalde o de gobernador regional no es un taller de verano, ni una academia preuniversitaria. Donde uno entra a aprender. No, señor. Hay problemas urgentes para los vecinos que no pueden esperar. No requieren un aprendiz que esté jugando con la calidad de vida de los vecinos. Ahora, ya en más de una ocasión y a través de encuestas de sondeos, la población, la ciudadanía, se ha mostrado en contra de la reelección, tanto de alcaldes, de gobernadores, y mucho más de congresistas. Entonces, ¿por qué el Parlamento continúa insistiendo con este tema? Ni siquiera parece ser un momento político adecuado si consideramos la bajísima aprobación del legislativo. ¿Qué es lo que se llama el Parlamento? ¿Qué es lo que se llama el Parlamento? Bueno, este... Pero también hay que distinguir una autoridad elegida por voto popular que tiene millones de soles del presupuesto público, que podría ser mal utilizado, con un parlamentario o un regidor que no tiene millones de soles, no son titulares de un pliego presupuestal. Y un buen regidor podría ser reelecto. Porque la tasa de reelección de regidores o de congresistas es muy baja, pero no queremos 130 aprendices cada quinquenio. Los pocos que sean reelectos serán, conocen, han pasado la curva de aprendizaje y podrán dar mejores normas para el país. Igualmente los regidores que sean reelectos, bueno, podrán ayudar a una gestión municipal y fiscalizar al alcalde de turno. Entonces, decir que reelección per se es malo, no. Hay que ver caso por caso. Ok, ok. Ahora, ¿cuáles podrían ser posibles mecanismos o salvaguardas necesarias, doctor, para evitar, en todo caso, también el abuso del poder o la corrupción por parte de las autoridades que buscan la reelección? ¿Qué podemos hacer en el marco del sistema legal que tenemos? Bueno, primero, una Contraloría General de la República que haga su tarea, que funcione. Tenemos en el caso de un Contralor General de la República, Nelson Schack, que le tiene temor al Congreso de la República y que no lo fiscaliza, por ejemplo, en la repartición de bonos cual Papá Noel por doquier. Los que se frotan las manos son los congresistas robasueldos, no el trabajador destinatario final, si así lo fuese, en buena hora. Pero no, son los congresistas robasueldos que se frotan las manos. Cuando cualquier alcalde, gobernador regional, se atreviese a repartir bonos por doquier al día siguiente le cae la Contraloría General de la República o el Ministerio Público. En el Congreso no pasa nada. Dos, transparencia en la gestión. Medios de comunicación como ustedes, vigilantes, ciudadanos vigilantes. Hoy, el vecino es un buen periodista, un buen reportero, a través de las llamadas telefónicas a los medios de comunicación. Entonces, decirle al vecino que sea vigilante y que funcionen los mecanismos de vacancia del cargo. Pérdida del cargo cuando se hace un uso indebido del mismo. Mire, Charles de Gaulle, un gran líder político francés, decía, la política es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los políticos. Claro, pero ¿qué hacemos, doctor Rospigliosi, cuando, por ejemplo, hay consejos, hay administraciones municipales en las que el alcalde por una u otra razón termina quedándose en el cargo a pesar de los cuestionamientos, a pesar de los recursos presentados en su contra, a través de maniobras políticas, claro. Y en este momento, Trujillo es un ejemplo. El alcalde César Arturo Fernández, Carlos lo sabe muy bien, se encuentra en el ojo de la tormenta, pero el consejo acaba de salvarlo en la última sesión. Entonces, ¿qué podemos hacer si muchas veces la población se encuentra atada de manos? Bueno, la primera instancia para vacar o suspender en el cargo a un alcalde o un regidor o un gobernador regional o un consejero regional es la primera asamblea, la asamblea regional o el consejo municipal. Pero la segunda instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo a través de RPP quiero invocar al Jurado Nacional de Elecciones que sea más rápido, más expeditivo. No puede demorarse tanto un caso de vacancia. Por favor. Y en el caso que tú refieres de Trujillo, bueno, el que tiene la pelota en su cancha es el Jurado Nacional de Elecciones, que sea más rápido en resolver. Y sí, en primera instancia podrían los consejeros regionales o los regidores blindar a la autoridad porque son de su color político. Pero en segunda y última instancia el Jurado Nacional de Elecciones no porque es neutral. Entonces, el jurado debe ser más expeditivo en hacer su tarea. Ok, ok. Doctor Rospiliosi, una última pregunta de mi parte. ¿Qué intuye usted el Pleno del Congreso va a aprobar la reelección de las autoridades regionales y de los gobiernos locales? Bueno, veremos qué sucede. Yo creo que 130 congresistas divididos en 13 bancadas es una atomización del voto. Es difícil lograr 87 votos en primera legislatura y en segunda 87 para pasar la valla de la reforma constitucional. Así que aún no debe encantar victoria y veremos qué sucede. Yo creo que con noticias y difusión del malestar ciudadano quizá no se loren los votos para tal cometido. Muy bien. Muchísimas gracias doctor Rospiliosi por este diálogo con RPP. Buenos días. Un placer. Alejandro Rospiliosi Vega, abogado constitucionalista aquí en Ampliación de Noticias. Volvemos con más.